Muy bueno de Dios, en esta hermosa mañana leo Romanos 10, 13, que dice, Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Cuando nos llevan de emergencia a un hospital por algún accidente que hemos tenido, a veces un pie, un ojo, una cortada, un dolor inesperado. Y el doctor nos examina, o la médico, y nos dice, esto es de muerte. Pero a menos que te tomes esta medicina, tú vas a ir mejorando poco a poco. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Creemos realmente que estamos muy enfermos. O realmente, si el médico no hace análisis de esto y del otro, decimos, ¿en qué se pasa? ¿Verdad? Pero, esto, lo tenemos que tomar, porque es la única alternativa que tenemos. Y pues, si dice que con esto me voy a curar, él sabe. Me voy a curar. Me lo tomo. Bueno, lo mismo sucede con la salvación. Bueno, en este momento llega este audio a ti, y yo te digo que Jesucristo es el único que murió por tus pecados, que resucitó de los muertos, que si te niegas a confiar en él y en la obra que hizo en la cruz, estarás perdido o perdida, como si lo hubieras negado abiertamente. Y eso lo dice la Biblia. Por eso, empecé con este versículo que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la fe que salva, no es simplemente admitir que ciertas cosas sobre Cristo son ciertas. Debemos buscarle más, es saber quién es Jesús, la personalidad de Jesús. Y el remedio de Dios que dio a la humanidad para acercarnos al cielo, se llama Jesús. Y debemos confiarle el destino de nuestra alma, no de tu cuerpo. Pero también, si tú le dejas tu alma, estará tu cuerpo, fíjate. Y esto será por toda la eternidad. Y esto significa que tú vas a decirle al Señor Jesús, sálvame, sálvame, te lo ruego. Creo que tú lo puedes hacer y confío en que lo harás. Toma la medicina. Él es la medicina espiritual. Recibir a Jesucristo. Y lo que has hecho. Y si aún no tomaste esta decisión, hazlo ahora mismo. Él te busca. La fe no es solo creer que Jesús puede salvarte. Es pedir, tú, que lo haga. Usa tus palabras, tu anhelo del corazón. Díceselo consciente. Señor, sálvame. Y él lo va a hacer. Como el enfermo que dice, cúrame, tú sabes cómo hacer. Hazlo. Hazlo con tu voz. Con tu mente. Con todo tu corazón. Y él lo hará. Bendiciones desde el cielo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam. Vázquez Palacios. Desde Jalapa, Veracruz, México. Sirviendo a Dios con alegría. Amén. Amén.